Bueno, y es jueves de Mesa de Senadores, le agradezco mucho a César Cravioto por Morena, bienvenido. Miguel Ángel Mancera, PRD, ¿cómo estás Miguel? Buenos días, buenos días. También se espera Pan. Buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, ha surgido otra vez este planteamiento de la reforma al Poder Judicial, que yo creo que todos los días estamos hablando de él, que tiene que ver también repercusiones con la cotización del dólar, pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a caminar? ¿No va a caminar? ¿Son los tiempos o no son los tiempos, Damián? Mira, a ver, a mí me parecen varias cosas. Sacan las encuestas, ¿no? Más allá de que en lo personal me parece que la presidenta electa ya se tiene que comportar como tal, y creo que malamente un partido político hace eso, me parece que la Cámara lo pudo haber hecho, ser más institucional. A mí no me sorprenden los datos. Básicamente los datos dicen que, primero, que más de la mitad de la gente no conoce la reforma, pero opinan que tiene que haber una reforma en el Poder Judicial, y claro que les preguntan, oye, ¿qué prefieres? ¿Que decida alguien más o que decidas tú? Pues que decida yo. ¿Oye, hay corrupción? Claro que sí. Yo diría, si a mí me hubieran hecho esa encuesta y hubiera contestado casi lo mismo en todo, salvo el voto de ministros, magistrados y jueces. ¿Por qué? Porque claro que hay corrupción. Pero si me preguntan o le preguntan al mexicano, hoy hay corrupción en el gobierno federal, la respuesta va a ser que sí. De hecho, según el Inegi, no son los jueces los que tienen el mayor índice de opinión de corrupción, son los policías y las fiscalías. Entonces, pues claro, porque hay corrupción en el gobierno en México que hay que atender. ¿Eso en automático nos debería llevar a esta reforma? Me parece que no. ¿Cuál debería ser el objetivo de una reforma al Poder Judicial? Al sistema de justicia. Para empezar, ni siquiera debería ser solo el Poder Judicial, debería ser a todo el sistema de justicia. Tres objetivos yo pondría en la mesa. Juicios más rápidos, juicios más baratos y justicia de calidad. ¿Creo que esas están atendidas con esto? No. O sea, con esta reforma, si se aprueba, ¿va a haber juicios más rápidos? No. ¿Con esta reforma, se aprueba, va a haber juicios más baratos? No. ¿Con esta reforma, se aprueba, va a haber mejor calidad de justicia? No. De hecho, peor. ¿No? ¿Por qué? Porque este sistema, básicamente en concreto, que es lo que me inquieta a mí, la elección directa de ministros, magistrados y jueces, la preocupación que me genera es que no tiene filtros, no tanto el voto final. Si tú me dijeras que al final vas a escoger entre los tres mejores mexicanos o mexicanas, los más capaces, los técnicamente más viables, profesionales, expertos para que impartan justicia, yo diría, perfecto, ¿te gusta ese método? Adelante. Eso no dice. Lo que dice es que vas a escoger de los que te diga Morena. Porque la única manera que tú puedas hacer propuesto es que te proponga o el presidente, presidente en este caso, o el Congreso, tiene mayoría Morena, o el Poder Judicial. Entonces, no va a poder llegar una persona honorable a competir. Entonces, a mí me parece riesgoso. Ojalá en este espacio abramos y que se pongan concursos de oposición. Requisito principal, que sea una persona que tenga capacidad para ser juez. Y entonces sería otra cosa. Miguel, dice el presidente que le pide a la DEA como cuates que no se anden metiendo en lo que no les importa. Pero realmente sí hay peligro con la reforma como está planteada, que pueda llegar un narcotraficante, un juez propuesto por los narcos al Poder Judicial. El peligro, Paco, el peligro está ahí latente. Me parece que el propio Ejecutivo Federal reconoce que es una elección tan grande del universo que se tiene que manejar por los números que hay hasta ahora, porque yo creo que van a crecer. Estarías hablando más o menos de 10 mil personas que tienen que entrar a este esquema de la votación. Es decir, 1.668 plazas que van a estar en esta renovación y de las cuales vas a generar 10 mil, más o menos 10 mil propuestas que van a ir a la elección. Como vas a ir a la elección, esa parte electoral, me parece que en esa parte puede haber incidencia si está el peligro, si está el peligro. Yo soy de la idea y ayer lo planteábamos precisamente en la comisión permanente y en la comisión que dio lugar al punto de acuerdo que debe haber estos filtros de los que hablaba Damián después de que se dé la elección. Muy bien, ya aquí hay una elección, pero vamos a ver si con esta elección estamos cumpliendo porque cuando se concursa para ser juez o para ser magistrado, no es solamente cumplir los requisitos de idoneidad, porque no se han repetido en varias ocasiones, es que no se han quitado los requisitos. Eso sigue. Sí los de idoneidad, sí que seas titulado, que tengas tantos años en el litigio, en la experiencia, en la práctica, pero después viene el examen práctico, después viene obviamente el examen de conocimientos y vienen una serie de requisitos que me parece que esos filtros no se deberían de retirar y también deberían estar ahí presentes para dar garantía. Yo creo que con esta reforma que nosotros impulsamos, nosotros en el Senado impulsamos una reforma al Poder Judicial para separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte para que en la disciplina, en los efectos de incidencia del comportamiento de jueces y magistrados tuvieran muchas más facultades de investigación y de sanción. En todo eso estamos de acuerdo, incluso en los tiempos, porque con lo que dice Damián, en esta reforma sí están proponiendo que los juicios penales sean mucho más rápidos y que no se demoren las resoluciones, es decir, hay un apartado de justicia pronta, pero nos está faltando el acceso, no se ha dicho nada de la defensoría que depende del Poder Judicial, de los defensores públicos y no se ha dicho nada tampoco de los juzgadores en materia laboral que también son del Poder Judicial. Y luego diría yo, con este esquema, propone presidencia, propone Poder Judicial y propone Poder Legislativo, ¿y la ciudadanía cómo puede proponer? Porque si no es ninguna de estas vías, ¿cómo sería que debemos diseñar esta propuesta también de la ciudadanía? Y por eso decía que el número de los 10 mil puede llegar a ser mayor. César, ¿compartes estos criterios? Bueno, no comparto del todo los criterios, pero sí me gusta que ya hablan de, en una última etapa, que haya elección directa por la ciudadanía y eso se han ido moviendo de esa posición y eso está bien porque habla que no son ya tan rígida la oposición, de decir, de ninguna manera tienen que llegar al voto directo y secreto por la población en las urnas. Pero está abierta, aquí lo importante es que está abierta la discusión. Ayer, justamente en la permanente del Congreso de la Unión, se votó para que se abrieran las mesas de discusión y bueno, pues, somos los tres, somos senadores de la República, podemos ir a los foros, podemos plantear cómo mejorar esta propuesta, que es la que está en la mesa. Ojalá que hubiera habido una propuesta del Poder Judicial que también estuviera en la mesa para discutirla. Pero bueno, esta es la propuesta que está en la mesa, nosotros estamos abiertos justamente porque el punto de acuerdo se suscribió con puros integrantes de diputados y senadores de la Cuarta Transformación para que se abrieran estas mesas de discusión. Creo que, ¿qué se ha ganado en estos meses? Que creo que es importante. Primero, la claridad de que sí tiene que haber una reforma al Poder Judicial, porque antes decían, no se toca, nada del Poder Judicial se toca. Qué bueno que ya dicen, sí, que se toque. Segundo, que los puntos que no son la elección de jueces, magistrados y ministros, pues prácticamente todo el mundo está coincidiendo, que tiene que haber un órgano que revise qué están haciendo los integrantes del Poder Judicial, que está muy en deble hoy el Consejo de la Judicatura y que tiene que haber mayor control, no sólo de temas administrativos, sino que se revise el fondo luego de resoluciones que dañan y que lastiman a la sociedad. Eso ya se avanzó. El tema de los tiempos, de las resoluciones, también parece que no hay mayor problema. Y el tema nodal, el tema que genera más ruido es la famosa elección. Pero vuelvo a insistir, ya estoy escuchando que está bien que en el punto final está bien que lo elija la gente, pero ¿cómo llegar a esos candidatos que van a estar en la boleta? Bueno, pues discutámoslo, que haya planteamientos de capacidades, que haya discusiones abiertas, que los últimos precandidatos debatan, así como debates de los candidatos a la presidencia, a las gobernaturas, a las diputaciones, a las alcaldías, pues que debatan y que la gente los escuche a todos y que diga, bueno, pues los mejores calificados son estos, estos son los que tienen más capacidad. Nada más que quede claro que esa es la parte que no me sigue gustando del tonito acá de la oposición, de decir, Morena quiere controlar, Morena es el único que va a proponer, Morena es el único que es el que quiere controlar. No, Morena no quiere controlar nada. Morena tiene una mayoría legítima que ganamos en las urnas, que llevamos ratificando 2018, 2021 y ahora 2024, con mayor fuerza, por cierto, y lo que queremos es que haya una mejor justicia para todas y para todos los ciudadanos. Voy por partes. Primero, quienes no quisieron hacer una reforma de fondo al Poder Judicial fue el gobierno. Cuando se presentó la pasada reforma al Poder Judicial, muchos de nosotros dijimos, ahí están mis iniciativas, esto es una payasada, es muy superficial, no estás entrando al fondo del tema y los que dijeron que no fueron ellos. Se propuso antes que el Consejo de la Judicatura se fortaleciera, no quisieron, porque entonces tenían a alguien que sentían subordinado y creían que tenían control sobre el tema. Cuando vieron que no tenían el control es cuando empezaron con estos temas de las reformas. Yo digo, qué bueno que se fortalezca. Yo no estoy de acuerdo, no me parece un método adecuado el voto directo, lo digo abiertamente. Ah, es que habías dicho hace rato que... Más bien, no, si ya se va a hacer eso, me parece indispensable que tenga un filtro de perfiles. ¿Por qué creo? Ahí les va. Construyamos eso. Ponen ejemplos que son falsos. Dicen, en Estados Unidos pasa falso. En la justicia federal, que es a la que aplica esto, porque en la local solo dicen que los congresos lo hagan, cosa que no va a pasar, como la revocación del mandato al día de hoy no está regulada, a pesar de que hace años dicen que sí, por eso digo que no mejoran los juicios. En varios estados está regulada. ¿Por qué? Muy poquitos. Muy poquitos y mal. ¿En los que gobierna Morena? No es cierto. Falso y mal. En varios que gobierna Morena. Falso y mal. No tuvieron derecho para hacerlo ahorita, no es cierto. Pero bueno, en muy pocos, muy poco impacto va a tener porque la justicia federal atiende un porcentaje muy poco, muy pequeño de los juicios. El mayor de los casos está en la justicia local, por eso digo que no mejora en sí la justicia. Qué bueno que se avance a nivel federal, pero falta a nivel local. Dos, porque es una mala idea votarlos directamente. ¿Qué pasa donde sí pasa esto? Ponen el ejemplo de Estados Unidos, pero donde pasa en Estados Unidos es con los juicios muy locales, no en la justicia federal. No se elige hacer los ministros. Ponen el ejemplo de Japón. Es mentira también. El país donde sí pasa es en Bolivia. Es un desastre. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Primero, tienen otro sistema. Tienen un contrapeso porque tienen un jurado los jueces. Entonces no tienen el poder absoluto. Segundo, se disparan las sentencias cuando vienen las campañas porque los jueces están en campaña. No están impartiendo justicia. Están en campaña porque quieren ganar su elección. Si la gente quiere que condenes a más gente, condeno a más gente. Eso no es justicia. Tercero, en los lugares en donde los han puesto, como Bolivia, ¿a quién obedecen los jueces? A los que tienen el ticket para poder competir. O sea, el jefe de los jueces se convierte el que puede proponer que aparezcas en la boleta. Porque me lo quieren comparar mucho con, es que así se eligen gobernadores, se eligen alcaldes. No. Tú cuando eliges un gobernador hay opciones, compiten distintas opciones. El gobierno no tiene el monopolio de la propuesta. Te puede competir un opositor y la gente libremente puede escoger uno u otro. Aquí no, porque la única manera de que tú puedas competir es que te proponga la presidenta de la República que es de Morena o que te proponga el Congreso que es de Morena o que te proponga la República. Eso es el control. Es una propuesta que está en la mesa. Es que es una propuesta que está en la mesa. Pero dice tu dirigente que no se puede cambiar. Es una propuesta que está en la mesa. Ayer aprobamos en la comisión permanente que hubiera discusión para mejorarlo. La presidenta electa ya dijo, vamos a escuchar propuestas. Esto se dice que todos quieren que sea la gente la que decida los nombramientos. Pero ayer nos llegaron 28 nombramientos para ocupar cargos en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa Federal que son directos del Ejecutivo Federal. ¿Por qué llegaron estos 28? Además, ya de último, ya cuando se está saliendo de la legislatura, si todo lo vamos a hacer con elección, ¿por qué los de justicia administrativa? ¿Por qué los agrarios? ¿Por qué no se toca la parte laboral? ¿Por qué todo eso sí va a seguir en el control del Ejecutivo? Es decir, esa parte no es congruente con este espíritu que se está planteando. Y el informe de la DEA, una cosa muy relevante, más allá de la incursión o de las opiniones hacia México, lo que señala es lo que se vivió ya en Bolivia. Y señalan y dicen, a ver, en Bolivia se realizó esto. Y los informes que tenemos es que los jueces están cooptados por muchas de las organizaciones delictivas. Esa es una parte relevante de ese informe de la DEA. Y yo lo que decía ayer, a ver, nos pasan estos 28 nombramientos que vienen directamente del Ejecutivo Federal. Pues vamos a esperar, no hagamos estos nombramientos y sometan también a que sea a través de votación, porque no somos ingenuos. Ahora tienen una mayoría calificada seguramente en la Cámara de Diputados y Diputadas y probablemente la alcancen en el Senado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Propuestas, como está diciendo Cravioto, que puedan ayudar a dar mucho más seguridad en los candados para la elección. César. Mira, todos los días vemos resoluciones judiciales que, vuelvo a insistir, lastiman a la sociedad. Ayer un juez liberó al hijo del marro. O sea, todos los días y todos los días. Y aquí sigue habiendo una resistencia de decir, sí, pero no. Sí, pero se necesita, pero no nos gusta. Pues busquemos cómo sí les gusta. Busquemos cómo sí logramos el mayor de los consensos. Pero de que se tiene que dar y de que la gente lo está exigiendo. La presidenta electa ganó con un poco más de alrededor del 60% de los votos. El 80% de la gente que se encuestó dijo, quiero la reforma. Todavía más del porcentaje que votó por la opción de Morena. Entonces, ya sálganse de lo político. Esto ya no es político. Es que es una trampa. Esto ya no es de partidos políticos. Esto es de buscar... Esto es de buscar... En tu encuesta, 50% de la gente contestó que no sabe lo que le estás proponiendo. Por eso también vamos a irnos al territorio a hacer foros para que la gente lo conozca. Para elevar ese conocimiento. ¿En qué va a cambiar ese caso? Ese conocimiento. A ver, el que sea, pues, de crimen organizado. ¿En qué va a cambiar que ese juez lo voten en que libere o no un delincuente? Lo que puede hacer que no liberen un delincuente es que existan instituciones que hagan rendición de cuentas y que castiguen al juez si hay un lado indebido. También viene la reforma esa parte de fortalecer un consejo de la Judicatura para que se revise la actuación de jueces, magistrados y ministros. ¿Sabes que el único país que tiene este sistema es Bolivia? ¿Sí o no? No, 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 Bolivia es en este nivel. En distintos niveles varios países. El único que tiene este sistema que están proponiendo, el único que lo tiene es Bolivia. Es un fracaso. Está, ¿sabes que no se han podido...? De volvernos Venezuela ahora ya vamos a volvernos Bolivia. Ponme un ejemplo. De volvernos Venezuela ahora ya nos vamos a volvernos Bolivia. ¡Grabioto! Yo soy objetivo. Ponme un ejemplo donde los ministros, magistrados y jueces federales se elijan como quieren ustedes. No hay en el país. Solo en el mundo. Solo Bolivia. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? De entrada está paralizado. Sí sabes que como el INAI, ahorita ya debieron de haber renovado y no han renovado porque el partido en el poder se peleó y como se están peleando quién propone, porque son los únicos que pueden votar, no hay, no se están renovando. Sabes que cuando fueron a votar la gente, más de la mitad anuló su voto porque no sabe quiénes son los candidatos. Entonces no quiso votar por gente que no conoce. Eso es lo que quisiera debatir. Los ejemplos que ponen. Los ejemplos que ponen. Es que escucha. Si hubiera sido por ellos, no hubiéramos nombrado a la última ministra que se nombró porque no logramos las dos terceras partes. Y no tenía independencia. Afortunadamente, afortunadamente, había una salida de que si no hay un acuerdo, entonces el presidente puede nombrar. Se sabía. Entonces, bueno. Pero está bien. Yo soy partidario que el presidente no proponga que se hagan exámenes de oposición y que de los mejores se escoja. Los mejores. La que impusimos en la reforma. En la reforma. Ya la pusiste. Magnífico. Dice tu dirigente que no van a apelar nada. Que es inamovible lo de los ministros. El voto secreto y directo es inamovible. Bueno, veremos. ¿Cómo llegar a esa boleta es lo que se puede discutir? Te tomamos la palabra. Una pausa, por favor. Bueno, pues yo creo que ya es tiempo de ir a una pausa. Por favor. Vamos a una pausa. Por favor. No le cambien. Hace de que le den un amparo. Hace de que le den un amparo y se acabe esta discusión. Yo ya. Yo ya. Yo ya. ¡Gracias!